Aprovecha este buen fin para asegurar el patrimonio de tu familia. Residencial Bicentenario, el mejor lugar para vivir. En la compra de cualquier terreno a 6, 12 o 18 meses te regalamos 10 mil pesos para tu enganche. Aprovecha e invierte en el mejor lugar. Ven a Reforma Sur 1509 y conócenos, solo del 16 al 19 de noviembre. Recuerda, la mejor inversión es tu patrimonio. Residencial Bicentenario. Residencial Bicentenario.